Lo que ocurrió y lo que está en el parte policial y lo que está ya circulando en los medios, como ahí dice ese primer informe, digamos, y es lo que yo les voy a decir, digamos, que es lo que ya es de público conocimiento, que en la madrugada del 25, el día del domingo 25, alrededor de las 3.45, 4 de la mañana, a momentos que un efectivo policial sale hacia afuera de la dependencia policial, ve venir un vehículo a alta velocidad, el mismo vehículo que está ahora precisamente en este momento circulando y generando zozobra en la comunidad, capaz que por ahí alguno ahora lo está escuchando, y bueno, lo logra interceptar, lo para y el vehículo frena, se identifica y vuelve a salir a consultar los motivos, es decir, se le da aviso a la policía por el grado de velocidad que llevaba al resto de los móviles que estaban recorriendo las diferentes cuadrículas y se lo logra interceptar en la calle, bueno, en la calle José Martínez. Tomado contacto con la persona, se le pide la documentación, se le pregunta si tenía o no tenía motivos para estar en la vía pública en ese momento y a partir de ese instante se desarrollan los hechos que son de público conocimiento y que la jefatura de policía comunal ya informó, es decir, al momento de entregar la documentación y al momento de elaborarse la infracción al código, al artículo 205, por la falta del aspo nacional, la persona cambia su actitud, se torna agresiva con el efectivo policial que estaba en el lugar, intenta agredirlo, este evita la agresión y la persona sale corriendo hacia el interior de, bueno, de un galpón que había en el lugar, las cuestiones ya dejan de sucederse dentro de la calle José Martínez, como dice, ante la flagrancia, porque esto es lo que hay que decir, y dejar claro, ante la flagrancia de lo ocurrido, el efectivo policial va en busca de la persona que agrede y al intentar detenerlo se encuentra con un grupo de jóvenes, es decir, una parte de ese grupo de jóvenes intenta o toma acciones para que esta persona no fuera detenida y repele con agresión a los efectivos policiales. Los efectivos policiales en el lugar eran 5, las personas que se encuentran en el lugar eran alrededor de 50 o 60 y las personas que interactúan, porque esto también es importante decirlo, con los efectivos policiales, es alrededor de 10 que intentan agredir a los efectivos policiales. Viéndose superados en número y también temiendo por su integridad, hacen dos disparos disuasivos al aire, repelen la agresión, se dispersan y se retiran del lugar para no ser agredidos en busca de sus patrulleros. Luego de esta situación, digamos, quien era propietario del lugar, cierra con candado el portón donde se estaba dando esa fiesta, hay que decir que se puede constatar de que había vasos de alcohol, se escuchaba música y demás, cierra el lugar y la mayoría de los que intentaron agredir quedan del lado de adentro, cerrados bajo llave. Quedan un grupo reducido de dos o tres personas, entre ellos, como es de público conocimiento, un efectivo policial que no presta servicios en nuestra localidad y dos personas más a quienes a posterior se les labra el acta de infracción. Las actuaciones son atentado y resistencia a la autoridad, para la persona que conducía violentamente y que además intenta agredir a la policía y después ingresa hacia ese lugar, atentado y resistencia a la autoridad, por supuesto a la infracción de tránsito correspondiente. A las personas que quedaron del lado de afuera porque no pudieron ingresar hacia adentro, se les labró una infracción al artículo 205, la ya clara y conocida, conocido artículo, y para el propietario del lugar se iniciaron también actuaciones al Código de Faltas Municipal, que prevé algún articulado en referencia a proveer fincas para actividades que no sean legales. Hay que decir que a las actuaciones policiales también hay una denuncia por supuestos a premios ilegales de una de las personas que estaba en el lugar, que se iniciaron las actuaciones y que se le realizó un precario médico por lesiones leves. Yo he conversado con el ayudante fiscal para ver su mirada. Por supuesto que sería mucho más interesante que ustedes conversen con él para no dar detalles de la causa. Y a estas actuaciones, tanto de la policía como de los que estaban en la actividad en la justicia, se le suman por supuesto las actuaciones internas, que son, hay que decir, también de rigor para ver cómo se procedió en el accionar policial al haberse efectuado disparos de arma de fuego. La justicia le ha pedido a quien ha hecho la denuncia que el propietario local, sería importante que el propietario, y ya que esto es público del galpón, se hiciera presente y relatara los hechos. Sería importante que se acerque a la justicia, cosa que no está haciendo, para poder aseverar la otra versión y sobre todo ratificarla con testimonio.